Lo que quieras Néstor, pero yo solo necesito mis tostaditas por la mañana, solo necesito un vasito de leche por la noche, solo necesito una onzita, una onzita de chocolate después de comer. Piénsalo, ¿qué ocurre cuando tú dices necesito un alimento? ¿Verdad que nadie necesita una lechuga o necesita un entrecot? ¿Por qué? Porque estamos generando dos situaciones, son justamente sustancias que probablemente están generando un efecto concreto en el proceso digestivo y cerebral que hace que nos volvamos adictos a ello. Y número dos, nuestro cerebro es súper obediente y cada vez que decimos necesito algo, él se lo cree y cada vez lo necesita más. Así que revisa tu lenguaje porque es una gran manera de identificar aquellos alimentos que no se están procesando de una manera adecuada y no necesitas nada de verdad.